Hola amigos, soy Dafne Barros, hoy les voy a contar la historia de Flash. Cuando me contaron de este caso, sentí tanto dolor e indignación, porque en el barrio donde él vivía, sufría mucho maltrato. La gente le pegaba con palos, le lanzaba agua caliente, y lo único que quería conseguir es un poco de comida y de agua para poder sobrevivir. El día que le rescaté a Flash, lo encontré muy débil y cansado. A pesar del maltrato que recibió, se acercó a mí con desconfianza. Ese mismo día lo llevé a mi casa, le bañé porque estaba infestado de pulgas y piojos, además que tenía la patita lastimada, tenía gusanos en el lomo, estaba muy maltratado. Cuando lo llevé al veterinario, le hicieron varios exámenes, el doctor me dijo que tenía una anemia grave y que podría ser mortal. Le tuvieron que hacer una transfusión de sangre, Flash se quedó internado por varios días, y luego cuando lo fui a ver, me recibió con tanta emoción y muy cariñoso, agradecido. Y bueno, el doctor me dijo que tendríamos que darle una comida balanceada adecuada para su recuperación. Además, darle vitaminas, paseos y sobre todo mucho amor. Luego de seis meses, Flash estaba completamente recuperado. Encontramos una buena familia. Franklin lo recibió muy bien con sus hijos y su esposa. Fui al lugar para conocer dónde viviría Flash. Y de hecho era un buen hogar, donde tenía las condiciones para atenderlo. Flash se ha portado súper que bien con mi familia, con mis hijas. Es muy lindo, no es desobediente a ese caso. Es un excelente perro, pues. ¿Por qué ha sido adoptar a Flash? Bueno, tomé la decisión de adoptar a Flash porque, una, para salvar vidas, que hay muchos perros en la calle abandonados, pues, y tomé la decisión de adoptar a Flash. Y es la mejor decisión que tomé en adoptarlo a Flash. Es un excelente perro. Estoy muy contenta porque, a pesar de que han pasado algunos años, Flash sigue con su familia. Es una familia que le ha dado mucho amor y respeto. Lo tienen en buenas condiciones. Y cumplí mi objetivo de sacarlo de la calle a un lugar donde le den mucho amor y cariño. Les invito a estar pendientes de mis redes sociales que les dejo aquí para contarles más historias como el caso de Flash. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!